Hola, ¿qué tal? Gracias por conectarse con las redes sociales de la 13 Noticias frente a las inconformidades manifestadas por algunos ciudadanos en las últimas horas por la falta de controles más estrictos a las industrias frente a la contaminación del Valle de Aburrá Pro Sur, integrada por 40 empresas se ha manifestado. Dicen que desde la industria se está fomentando el teletrabajo, el uso de carros compartidos y de movilidad eléctrica, además de dar cumplimiento al pico y placa para las volquetas y los carros de transporte de alimentos y de carga pesada. Entérese de este y otros hechos, por supuesto, a la hora 13, la hora de las noticias y siga todo el contenido informativo por nuestras redes sociales.